Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Explorando con Don Luis Sánchez. La trango cabalgamos. Qué bonita expresión, de verdad. Es increíble. Mencionada por el don, por Don Luis Sánchez, ese gurú de la verdad, que directamente en un momento muy delicado en el cual se silenciaba toda esta investigación. Bueno, pues vamos a continuar y todo eso para dejarlo plasmado. Y bueno, pues decíamos que era la séptima temporada, si es por Sergio Salazar. Bueno, pues vamos allá, vamos a ir viendo determinadas cosas y tal, que muy interesantes. Vamos a seguir viendo y tal, algunos de los filtros que he confeccionado. Bueno, alguna vez probaremos esos filtros y esta vez lo que se trata es de testear algunos filtros. Lógicamente voy a incorporar filtros nuevos, ¿de acuerdo? Así que lo que voy a hacer es irme a la pantalla completa. Esta es la exploración 706. Sí, ya sé, hubo ayer un pequeño problema y tal, me lié con los números y la última exploración es la 705, que era la de la de Titán, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es directamente, vamos a irnos a lo que es, a ver si me aclaro, a la pantalla completa. Aquí es donde yo, estáis viendo mi OBS, justamente ahí dispuesto OBS y vais a tener que tener un poco de paciencia, ¿no? Porque como claro, está visualizando la pantalla, pues te muestra esta pantalla y la otra te muestra que hay otra pantalla aquí. Y entonces pues tenemos lo de, uh, vale, de acuerdo. Vamos a irnos a la parte de la izquierda, ¿vale? A esa parte de ahí, a esta de aquí, que es la que vamos a utilizar. Bueno, estáis viendo que se señalan todas, pero bueno. La parte de la derecha, perdón, la de la izquierda no creo que la veáis. La de la derecha. Así que nos vamos a coger, vamos a ver que tenemos dos. Tenemos esta de aquí, que voy a quitar esto para que lo veáis, ¿vale? Al desactivo, veis que he desactivado esta. Y ahora me quedo con esta, con la Earth original, que es Google Earth original, que es esa ventanita de ahí, ¿vale? La que me muestra exactamente lo que yo veo normalmente, ¿vale? Ahora vamos a ver que voy a dejar solamente la Earth normal, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Cuando lo quite vais a ver que esta es la que contiene lo que es la visualización, pero como no tiene nada, pues me lo visualiza igual, ¿vale? Bien, volvemos a activar y vamos a centrarnos en esta de aquí, ¿vale? Esta que es la que contiene los filtros. Botón de la derecha, y vais a ver que de este menú que tengo a la derecha, hay uno que pone filtros. Voy a pinchar ahí, y voy a incorporar dos, dos o más, dos filtros nuevos, que podría estar bien. Unos filtros que le tengo mucho cariño, que son dos muy especiales. Concretamente, están dedicados a la directora de Howe Empire of the Radio, a Carla Mazz. Algunos de vosotros que me seguís en el canal, lo sabréis y todo eso, es un genio, ¿qué vamos a decir, verdad? Bueno, pues vayamos para allá, vayamos para allá. Para hacerlo, tengo que hacer esto un poquito más chiquitito, si no, no voy a ver los de abajo. Le voy a dar al más, a este más que tengo ahí abajo, pongo el más, le digo aplicar LUT, y dentro de aplicar LUT, voy a escribir JLSP de José Luis Alazar Pazos. Mi padre, ya que están dedicados a él, todo el tema de los filtros de Ucranegro, así como toda la investigación, ¿vale? Allá donde estés papá, lo verás, si me sentirás orgulloso de mí o no. Así que, yo creo que sí. Así que vamos a ver, JLSP y ponemos el Summer Time, no, Carla, Carla, vale, verano de Carla, o Carla veranía, como queráis ponerlo. Summer Time, o Summer Carla, mejor dicho. Le damos a aceptar, ¿vale? Y desde aquí vamos a examinar para buscar el LUT que está en descargas, ya que yo me lo he descargado. A ver si me ha descargado el otro, no me ha descargado el otro, pues, ¿qué le vamos a hacer? En mala suerte que tenemos, ¿no? Y pinchamos aquí, el Summer Carla, y cogemos este de aquí. Bien, este de aquí es el filtro, lo que nos visualiza el Summer Carla. Va a estar muy interesante, ¿vale? No sé por qué no me visualiza el otro, habrá que mirar a ver exactamente qué es lo que hay. Y le damos aquí a cerrar, ¿vale? Ahora voy a hacer otra vez lo mismo, botón de la derecha sobre este. Le voy a ir justamente a filtros. Añado un filtro más a ese filtro, me gustaría llamarle, a ver si aplicar un LUT. Y le digo JLST, ah, ¿qué has hecho? JLST, José Luis Alacarpazos. Y le decimos Winter. Sí, ya lo sé, ya lo sé, pero lo quiero dejar así. Winter carga. Y damos a Enter. Yo sé que lo he bajado, porque yo lo he bajado, pero por alguna razón no me lo visualiza. Entonces tendré que buscarlo. A ver, descargas y me dice que está... Tengo que buscar el Winter, Carla. A ver, vamos a buscar el Winter. Winter. Y me dice que no. Vale, vale, a ver si lo he dejado yo en documentos, está por ahí puesto, tampoco está por ahí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y en escritorio puede ser? En escritorio no creo que estés, ¿vale? Está claro que no. Vale, de acuerdo, pues entonces directamente mi gozo en un pozo, ¿vale? Ya lo veremos. Es igual que este, solamente con otras tonalidades, ¿vale? Que nos visualiza otros detalles. Bueno, pues borramos, ¿vale? Lo siento, Carla. Y vamos a ver cuáles tenían. Si yo le doy a examinar, tengo, por ejemplo, el Insight en 7. Ese está muy bien. El Through World, que es la espada de la verdad. El Sword, que es la espada de la verdad. Pues yo creo que esos dos serían interesantes. ¿Cuál de los dos? Vamos a coger el Through Sword. El Sword, que es la espada de la verdad. No es Word, sino Sword. Vamos a pinchar, vamos a cerrar esto. Y ahora le digo que quiero más aplicar LUT. Yo creo que ese es equiparable, ¿no? Vamos a poner JLSP. Es muy potente, ¿vale? Y le vamos a poner el Through, que es verdad. Y Sword, que es la espada de la verdad. Un filtro muy, muy, muy potente. Vamos a darle aquí a examinar. Y desde aquí nos vamos a descargar y ponemos el Through Sword, que es este. Bien, ahí está. Un filtro muy potente, ya os digo. Ya os digo que es muy potente. Vamos a quitarle y eso es lo que me muestra. Bien, con esos dos filtros voy a hacer, me gustaría hacer algo especial, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es, vamos primero con Carla, por supuesto. Ves que yo, si el de Carla utilizo un Sentinel, me va a permitir y todo eso determinar mejor los elementos que hay, ¿vale? Los puedo también unir con otros para ir delimitando aquello que puedo llegar a ver, ¿vale? Y las combinaciones son realmente increíbles, ¿vale? Fijaros que puedo llegar a visualizar todo, todos los detalles que yo desee. Bueno, pues vayamos allá. Nos quedamos solamente con el Summer Carla, ¿vale? Vamos a decirle que cerrar, que está justamente ahí arriba. Bueno, abajo. Y ya podemos empezar, vamos a empezar con la aventura, ¿vale? Vamos a decirle que queremos quitar la pantalla completa. Vamos a pinchar aquí y vamos a decirle también que para yo poder verlo, ¿vale? Sería una cosita así, ¿vale? Bien, vamos allá. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Sí, yo creo que estaría bastante bien. Bien, es que si no, no hay forma de que yo lo pueda ver, ¿vale? Y entonces, pues claro. Vale, pues vamos allá. Vamos a irnos. Voy a agrandar lo que es esto. Y ahora lo que tendríamos que hacer es, estamos en Google Air Pro, pinchamos aquí, nos vamos a la Luna. Algún día lo haremos con Marte, ¿vale? Tendrá que ser muy, muy, muy interesante, ¿vale? Pero estamos con la Luna porque vamos a chequear las panorámicas. Las panorámicas son panorámicas que se pasaron directamente en NASA, las pasó directamente a Google Earth. Sin tener mucha validación, pilló la primera que tenía y se la pasaba, ¿vale? No, no, no sabía que podía tener incidencias, ¿vale? Así que muchas veces y tal no podemos encontrar aquí panorámicas que no existen en otros sitios. De hecho, bueno, la del Apolo, justamente el Apolo 17, la famosa de, justamente, a ver si la vamos a analizar. No creo que encontremos nada, pero bueno, esta fan panorámica, la de Annotate, creo que es esta, no es esta. Esta es la de la 22, la de Annotate View from Station 5, ¿vale? Esa panorámica es una panorámica y todo eso que, bueno, veis que es bastante potente, ¿vale? Y esa panorámica, como podéis ver, y todo eso, pues es una panorámica que, por cierto, aquí está justamente la panorámica. La parte de Camelot, de Camelot Cráter, ¿vale? Y Normasiv, está por ahí. Y esta panorámica, por ejemplo, no está, no es la misma, no corresponde con las fotografías simples que contiene justamente lo que es el JLSP, ¿vale? Es decir, la página oficial de la NASA. Así que vamos a salir de la fotografía, porque tampoco quiero yo analizar esa. Y nos vamos a ir directamente, a ver si puedo venirme directamente a las misiones Apolo, porque lo vamos a hacer por orden. Y me gustaría ver la primera panorámica, que es esta de aquí. Así que vamos a hacer un recuento. A ver, habrá veces que nos vamos a encontrar cosas, otras veces no. Vale, por lo visto esto, esto me ha parecido que no... A ver, ahora sí, parece que ya arranca. No, no arranca. ¡Oh, cielos! ¿Qué ha pasado aquí, querido amigo? Bien, vamos a reiniciar. Pinchamos aquí, vamos a la Tierra, ¿vale? A lo mejor tenemos que reiniciar un poquito. Ahí lo tenemos. Espero que no me estéis siguiendo. ¿Qué tenemos ahí? Ah, es un mosquito. Dios mío. ¡Oh! Tenemos seguidores en nuestro canal. Un mosquito, qué guay. Bien, alguien que me sigue. Bien, no, 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 no. Otra cosa que quería decir, por favor, no le deis a me gusta. No le deis a que os queréis suscribir a mi canal. No le deis a nada de eso, ¿vale? Si queréis darle algo, le dais un no me gusta. Estoy totalmente en contra del algoritmo de Google, ¿vale? Para determinar cuáles son los vídeos mejores o lo que sea, ¿vale? Me parece un error, ¿vale? Poner que el mejor vídeo es el que más me gustas tiene, ¿vale? Porque, claro, hay gente que a lo mejor y todo eso hace tonterías y tal, o dice tonterías y toda la gente me gusta, me gusta, me gusta. No, vamos a obligar entre todos de esa manera a que Google cambie su algoritmo y tal y que meta más inteligencia artificial para analizar el contenido, ¿vale? A ver cuál es para, más que nada, no fomentar tanto, ¿vale? Sobre todo por los chavales, por las personas que lo miren y tal, por lo menos darle que tengan contenido más serio, ¿vale? Y con su permiso, señor Google. Así que vayamos para allá y posiblemente esto y tal, por este comentario lo van a anular, pero bueno, me da igual. Vale, vamos para allá. Yo creo que ya ha sido reiniciado, vamos a pinchar aquí, le vamos a decir que la luna y espero que esta vez sí lo coja, vamos a irnos aquí, ahí lo tenemos. Y vamos a irnos directamente a lo que es Misiones Apolo, ¿vale? Y me voy directamente a lo que es el Apolo 11 y nos vamos a ir a la primera panorámica que nos encontramos, que sería esta, pero no, esa tampoco tiene muchas cosas, ¿vale? Vamos a pinchar en esta, en otra para reiniciar. Empieza a dar vueltas, 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 vueltas. Parece que esta sí le ha gustado, ¿vale? Y ahí ya estamos viendo, no sé, este es el de Carla, ¿vale? Así que vamos a analizar a ver que nos encuentra Carla. De momento nos ha encontrado justamente aquí algo, ¿vale? A lo mejor hay que afinarlo un poquito, ¿vale? Ya que Carla va a visualizar cosas de las partes claras, ¿vale? No las oscuras. Y luego nos visualiza justamente este de aquí, ¿vale? Qué cosa más bonita, a lo mejor podemos conseguir un poquito más, ¿Veis? Este es el elemento que visualizábamos con la sombra de dicho elemento, ¿vale? En el original no aparece nada, ¿vale? Fijaros a la izquierda, no aparece nada. Bueno, a la izquierda yo lo veo, pero sería más bien en el otro, ¿vale? Yo no sé si yo le pusiera... Vamos a probar una cosa. Si yo en vez de poner esto, no me vale. Le pusiera la pantalla completa, tampoco me vale, ¿no? Porque si le pongo... Voy a hacer un experimento, ¿vale? Voy a probar pantalla completa y me voy a venir justamente aquí, ¿vale? Tampoco me vale. Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sergio, has hecho una tontería. Vale, pues en la pantalla de superior izquierda, ¿vale? Vais a ver que no obtiene nada, pero sin embargo, Carla nos visualiza justamente esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ir a la pantalla completa, ¿vale? Porque vamos a hacer una modificación, ¿vale? Vale, veis que ahora lo que le voy a hacer es... Vuelve a sonarme ahí las fosas nasales. Es que estamos muy mal con la alergia. Vamos a pinchar justamente... Pa, 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 pa. Aquí. Le decimos filtros y vamos a ayudarle. Esta es la fotografía. Vamos a ayudarle con el Sentinel. A ver, con el Sentinel nos visualiza muchísimos datos. Pero muchos, 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 ¿vale? Y eso que no le he puesto el duende. Ya se le pongo el duende y ya sería la leche, ¿no? No, el duende precisamente no le va a ayudar en absoluto, ¿vale? Pero este sí. Este le crea un... Le va a aportar muchos datos. Vamos a cerrar, ¿vale? Y vamos a ayudarlo con el Sentinel, ¿vale? Quito lo que es la pantalla completa. Voy a activar el este de aquí. Quito pantalla completa. Y ahí lo tenemos. Ahí sí que visualiza no solamente esos datos, ¿vale? Vamos a venirme para acá para poder verlo. Vemos que la parte superior izquierda, ¿vale? No va a visualizar nada, ¿vale? Porque es la... No podemos ver eso. Pero en la de la derecha sí visualiza. Incluso hasta visualiza más datos, más detalles. ¿Vale? Que antes eran totalmente imposibles como este. Este de aquí, ¿vale? Algo que existía ahí. De hecho, fijaros muy bien que en este lado de aquí. En este ladito de aquí. Vemos en el original que hay como una... Como una discontinuidad del horizonte, ¿vale? Y la gente decía... No, es que la pantalla, no sé qué. La hemos cortado ahí, no sé qué. ¡Ju! Con el de Carla. Estoy viendo un montón de cosas guapas. Vale, pues vamos a ver. Summer, Carla. Muy, muy interesante. Nunca había visto estas cosas, ¿eh? Así que lo que vamos a hacer es directamente... Vamos a venirnos por aquí. Lo desglosa todo. O sea, pero todo, todo, todo. Es increíble. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es la primera vez que lo veo, ¿eh? Yo lo había confeccionado. Yo tengo la idea de más o menos qué es lo que quiero visualizar y todo eso. Qué tengo que atacar, qué no tengo que atacar y tal. Pero no me imaginaba que iba a tener tanto, tanto, tanto énfasis, ¿no? La verdad es que lo estaba bastante bien. Muy bien. Creo que me merezco un trago de Energy, ¿eh? Porque fijaros que aquí hay una discontinuidad y donde estoy poniendo, donde estoy señalando, vais a ver que directamente es el punto donde nace algo, ¿vale? Es decir, que no estaba detrás del horizonte, sino que estaba aquí. No son parches, ¿vale? Más cosas. ¿Os acordáis de los parches que había? Bien. Aquí vemos unos cuantos, esos patrones que había. Ahí vemos unos cuantos patrones. ¿Veis que los patrones son interesantes, no? Porque, a ver, la gente explicaría esto como ruidos... Bueno, 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 lo que estoy viendo yo aquí. Ahora estamos utilizando, no sé si lo veis aquí. Es que yo no lo puedo poner más grande. ¿Veis ese circulito chiquitito con eso que está así? Ya lo hemos visto, ¿verdad? En ese casco, se ponía en el Apolo 17, ¿vale? En ese casco aparecía justamente ese mismo símbolo, ¿vale? Símbolos que hay aquí. Hay gente que decía que esto lo interpretaba a ruido... Por ejemplo, el ruido de la transmisión, ¿vale? Esos puntos de ruido, entonces decían que eran piselados, no sé qué, no sé cuántos ya, pero el piselado, fíjate que no te da líneas, ni ángulos, ni nada, ni se va a repetir constantemente. Es algo que es al azar, ¿no? Aquí estamos viendo un montón de cosas, ¿vale? Estamos viendo cómo se va confeccionando, incluso hasta vemos algunos de los patrones y tal muy interesantes. Por ejemplo, este de aquí que parecía... Es como si fuera un... No sé. Alguien diría que es una nave, pero no es una nave. Y posiblemente se va a repetir por todas partes, ¿vale? Aquí tenemos otros que son muy parecidos. Siempre sigue más o menos la misma arquitectura, este patrón y este patrón de aquí, donde hay algo que hace una cosita así, ¿vale? Y también lo vamos a tener aquí del mismo tamaño. Y esto es del mismo tamaño. También es el mismo tamaño, ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro que es exactamente igual, ¿vale? Podemos hallar un montón de patrones, lo cual nos dice que esto de azar no tiene nada, ¿vale? Y de hecho está justamente aquí, ¿vale? Aquí vamos a ver que tenemos otros elementos que nosotros nos puede resultar... Esto de aquí que tenemos aquí es lo que le llamamos una cadena, ¿vale? Es una cadena. Ahí tenéis otra vez esos dos circulitos, ¿vale? Que son como dos escuditos, ¿vale? Dos circulitos con esa marca, ¿vale? Que es tan interesante. Ahí arriba hay otro, lo que pasa es que no se ve muy bien. Y fijaros muy bien, esta forma de aquí, ¿vale? Ahí hay otro, ¿vale? Lo veis, ese circulito chiquitito, si no lo puedo poner más grande. Y no alcanzo a ponerlo más grande. Pero fijaros muy bien, si yo uno ese y el otro de aquí me va a dar esto de aquí en grande, ¿vale? Fijaros, si yo lo cortara por aquí tendría justamente, si hago un circulito tendría una parte, la clara que sería esta, la de arriba sería esta otra, ¿vale? La oscura, la oscura. Y si yo esto lo separo y lo agrando me daría justamente esta parte de aquí. Qué cosa más bonita, o sea, este filtro es muy, muy, muy potente, ¿vale? Seguimos yendo por aquí y vemos que ese, esto de aquí, ese filtro, ya me diréis a mí y tal, como hay que poner el culete para que el azar haga, que esto sea exactamente igual que este otro que teníamos ahí. Ahí se está formando este otro que teníamos aquí. Eso es un patrón y si me voy por aquí me encontraré otro patrón justamente aquí. Ese patrón está uniendo esto y otro que es en vertical, ¿vale? Vamos a ver qué hace el otro patrón, ¿vale? Porque sería interesante verlo. Sí, une este con otro que es en vertical. Qué bien, qué bonito y tal, parece que tiene, ahí tenemos otra vez ese patrón, ¿vale? Ya son tres patrones los que vemos, tenemos otro patrón ahí, ¿vale? Seguimos por aquí y vemos que ese patrón y tal, más o menos podría, el siguiente podría ser este que hay aquí, ¿no? Dos que son exactamente iguales, que son este y este, ¿vale? Estamos viendo determinados patrones que son interesantes, ¿vale? Y luego ya aquí, ya, ¿qué queremos? Vamos a ver elementos que son un poco discordantes, Pero bueno, que está, está, nos ayuda muchísimo a poder comprender todo lo que hay aquí. Sigamos por aquí porque hay muchas más cosas. Este elemento que siempre nos ha intrigado, vamos, veis que está regenerándose continuamente, ¿vale? Y nos encontramos patrones casi, casi nuevos, ¿no? Este que hay aquí, ¿vale? Veis este, ¿vale? Es algo muy curioso. Que podría ser, de hecho, este de aquí, aunque no lo veamos, es exactamente igual que este de aquí. Solamente que este tiene una especie de, de elemento aquí. Pero si yo este elemento lo elevo hasta aquí, borro esta parte de aquí, esta parte de aquí, todo ese elemento es igual que este. Solamente que la parte que él está poniendo por aquí tiene ahí un pequeño, un pequeño desliz. Volvemos a tener ese circulito en chiquitito, ¿lo veis? Ese circulito en chiquitito, ¿vale? Es decir, es muy extraño, ¿no? Ahí tenemos un patrón que pareciera que se va a repetir justamente a él. Lo que pasa es que no lo cortan, ¿vale? Seguimos viendo y todo eso. Ahí tenemos un patrón, ¿vale? Fijaros, hombre, el patrón y tiene uno y dos, ¿vale? Aquí habíamos visto este otro patrón que es exactamente igual con uno y dos, ¿vale? Qué cosa más curiosa, ¿no? Y cada uno se va confeccionando. Tenemos diferentes capas y todas las capas van a seguir a lo mejor algunos elementos que son muy parecidos, como este o el otro que teníamos ahí, ¿vale? Esa es la forma que puede llegar a tener este elemento. Lo habíamos visto que es tan extraño. Todo esto, esta cadena, ¿vale? Es idéntica a una... Bueno, aquí se puede ver mucho mejor. Ves que se va repitiendo ese elemento como unión, ¿vale? De dos elementos. Y ese elemento, este, a ver si lo podemos memorizar. Este de aquí, que vemos justamente ahí, esa especie de S, ¿vale? Que vemos ahí, esa cadena. La he visto aquí en alguna parte, ¿vale? A ver, si yo vengo por aquí, podríamos buscar... Fijaros qué curioso, ¿no? Fijaros en el circulito y aquí en grande, ¿vale? Esa... Mira, aquí tenemos dos exactamente iguales. Este y este. Una cadena de dos elementos. Un patrón y otro patrón, ¿vale? Está claro que esto no es al azar. Tenemos incluso hasta este patrón. Fijaros muy bien. Si trazo una línea aquí y me quedo con esta parte de aquí. La otra que hay al lado es simétrica. Y encima forma como si fuera una especie de esquina, ¿vale? Esto indudablemente no es el azar, ¿vale? Esto no es el azar. Esto es parte de algo. No sabemos el qué, pero parte de algo. Decía que iba a buscar justamente ese elemento que era como si fuera una S, ¿vale? Y vemos que tenemos realmente cosas y todo eso en eso que se está elevando, ¿vale? Este de aquí, fijaros muy bien, que es este y el otro, ¿vale? Y el de la S lo había visto yo por aquí, ¿vale? En alguna parte lo he visto, juro. Bueno, sería cuestión de mirarlo porque era uno de los primeros que salían. A ver si somos capaces de venirnos por aquí, ¿vale? Y bueno, yo lo he visto, ¿vale? Lo he visto. Sería cuestión de mirarlo. Era uno de, fijaros, aquí, este que tenemos ahí y este que tenemos ahí. Pero además, fijaros muy bien. Es que no puedo agrandarlo muy bien. Tendréis que fijaros que es como un contenedor con una especie de ondita, ¿vale? Y fijaros que hay un contenedor con una especie de ondita, ¿vale? La posibilidad de que algo contenga tantas similitudes y tal es realmente distante, ¿no? Aquí tenemos otra vez estos dos patrones, uno al lado del otro, ¿vale? En traslación. Pero aquí los vamos a tener, que los habíamos visto antes, uno y dos, pero en reflexión, ¿vale? Es decir, que a una distancia determinada esto tiene que tener algún tipo de lenguaje o lo que sea. Será cuestión de mirarlo una vez que hice una interpretación bastante interesante. Bueno, pues esto es lo que contiene, ¿vale? Fijaros, un patrón complejo, otro patrón complejo, uno aquí, vamos a agrandarlo para poder verlo mejor, uno aquí y el otro justamente ahí arriba, ¿vale? Y estos están en, fijaros que están en, que son simétricos, ¿vale? Pero luego tenéis los mismos patrones, este que sería el patrón, si tapo aquí, ¿veis? En la parte de la derecha, bueno, pues lo tenemos aquí enfrentados, ¿vale? Mirando hacia afuera y mirando hacia adentro. Es algo increíble y a una distancia determinada, ¿vale? Donde a la misma distancia vamos a encontrar estos dos también, pero con una pequeña variación justamente ahí. Está claro que esto, esto se podría decir que está como vivo, ¿no? Es algo que, porque podemos ver las diferentes, diferentes cambios que hay en uno y en otro. Fijaros muy bien en este patrón que tenemos aquí, ¿vale? Estas, estas marcas que hay ahí marcarían lo que es la parte luminosa y una parte que se está metiendo. Y hay otros patrones que les llamábamos los constructores, que son los que parecen que se están formando, ¿vale? Que están formando algo como esta curvita de ahí o esto que no tiene una forma definida, que a lo mejor está intentando formar, igual que este que no está definido, está intentando formar una imagen, ¿vale? Algo. Eso eran los constructores. Los constructores son muy curiosos, ¿no? Incluso aquí estamos viendo en un momento dado, creo que aquí se veía, no. Es que como lo regenera cada vez que yo muevo, bueno, pues lo tenemos ahí. Ahí está, en esa especie de construcción enorme que tenemos ahí. Vamos a venirnos a este, a la caracola. Ah, espérate que me está hablando este. ¡Ah! ¡Ea! Se acabó. Vale. Se acabó la función. Bueno, vamos a agrandar y veis que yo desde aquí no puedo ver nada, ¿vale? Porque no puedo ver nada, pero lo bueno que tiene todo esto es que si yo me voy acercando, me va a regenerar la imagen que estoy viendo aquí. Y si yo sigo acercándome y acercándome, sigue regenerando. Y aquí vamos a ver esos patrones que hablábamos ayer. Uno que es exactamente igual que otro que está aquí, que el otro de aquí, que este de aquí, que este de aquí es un patrón bastante complejo, pero es sí. Y este otro se está formando, ¿vale? Es decir, algo forma las cosas. Aquí hay otro, el otro que se está formando o está saliendo de alguna parte, ¿vale? Y aquí habría más, mira, aquí hay uno, aquí hay otro, ¿vale? Y son exactamente iguales, ¿eh? Los superpones y te coinciden a la perfección. O sea, son pequeños patrones, ¿vale? Posiblemente esto tenga mucho que ver con algo que se comentó en su momento, que son los xenobots, que eran, son, descubrieron hace tiempo unos robots biológicos, ¿no? Eran, confeccionaron unas células, los llamaban así, xenobots, ¿vale? Pero en realidad son, son como a partir de la xenopus laevitias o la evias, la evitia, creo que es la xenopus laevitia, la rana de garras africana, que de un, de los embriones de su corazón y tal, que tiene unas propiedades específicas, conseguían obtener determinados elementos que se podían formar estructuras y que a su vez podían reproducirse otros que eran exactamente iguales que ellas, ¿vale? Es decir, cortaban con el bisturí del láser una forma determinada y esa forma determinada se seguía repitiendo, ¿vale? Es decir, las nuevas células y todo eso podían tener hijitos y tal y esas nuevas células eran exactamente que las patras, pero en chiquitín, ¿vale? Una cosa muy, muy curiosa. Me está sonando la fosa nasal, con vuestro permiso, ¿vale? Porque esto es bastante interesante, así que... Lo mío, me ha salido un alveolo pulmonar, perdonar, perdonar. Bueno, pues esto es algo realmente increíble, ¿no? Esto está en la luna, ¿vale? Estáis viendo aquí, como lo hemos visto durante, en la parte superior izquierda, porque imagino que esta pantalla está en la parte superior izquierda, y estamos viendo en grande qué es lo que estamos viendo de ahí, ¿vale? De hecho, yo puedo agrandar en pequeñecer y estáis viendo que me lo hace. Tengo muchas ganas de volver justamente a esta parte de aquí para que podamos ver con más detalle. Vemos ahí algo, vamos a acercarnos. Fijaros. Y fijaros que es algo realmente distinto, ¿no? Bueno, es algo... Y además ahí arriba tenéis otro. Y por aquí tenéis otro más. Y luego tenéis otro más ahí arriba. Son patrones, ¿eh? Son patrones. La posibilidad de que suceda algo de esto, este es muy, muy especial, porque parece que se está confeccionando. Hay otros hacia abajo, otros hacia arriba. Este es distinto porque se confecciona, es decir, se van creando. Decía que esto era muy similar a los xenobots, ¿vale? De la Xenopus laevitia, que es justamente, pues, tenía la propiedad de formar tejidos, ¿no? De hecho, los utilizaban, creo, en medicina y tal, en la concepción de sprays, de sprays para creaduras de tercer grado y tal, para regenerar la piel, etcétera, ¿no? Tenía muchas utilidades y tal. Decían que tenía muchas utilidades. Buscar los xenobots con X o los xenobots, ¿vale? Y vais a ver justamente todo lo relacionado a un tema que salió hace muchísimo tiempo y que fue Sari Méndez la que me puso, me habló de ello hace muchísimo tiempo y yo no entendí mucho, pero ahora sí que lo entiendo, ¿vale? Gracias, Sari. Pues, vayamos para allá. Al César, lo que es del César, yo no lo descubrí, ¿vale? La gente muchas veces me dice cosas muy interesantes. Vamos aquí y vemos que aquí tenemos, estamos hablando que este es el Summer Carla, ¿vale? Con un pequeño, una pequeña ayuda y estamos viendo que aquí nos encontramos este elemento de aquí. Pero vamos a ver en la pantalla pequeñita, la que tenemos en la esquina superior izquierda, y nos vamos a dar cuenta de que aquí, en este trozo de aquí, vemos un pequeño cambio, ¿no? Es como un cambio, pero fijaros que es incluso hasta diagonal, ¿no? Es como diagonal y que hay una piecla que pasa por encima, ¿vale? Significa que este elemento de aquí estaba por delante de lo que es la línea del horizonte, con lo cual estaba más cercano a nosotros, ¿vale? Y, sin embargo, ahora estamos viendo que esto es de esta manera, ¿vale? Era, tenía eso. Este filtro nos visualiza con sumo detalle cada uno de los rasgos con mucha, mucha calidad, cada uno de los rasgos más ínfimos que puede llegar a tener la fotografía, ¿vale? Aquí vemos que justamente es como una especie de puerta que luego tenemos aquí, incluso hasta de este gran muro que hay aquí, incluso hasta el grosor que tiene, ¿vale? Porque esto es el grosor del muro, ¿vale? Esa línea de ahí, esa curva de ahí es el grosor del muro. Hay cosas muy interesantes por aquí, como no sé si ayer veíamos justamente en el vídeo, esa incidencia que había y tan enorme que era como una especie de tubo, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Y esto, a ver, vamos a decir que no es una foca, ¿vale? Sino que es una piedra con una extraña forma, ¿vale? No vamos a hacer cositas en las nubes, pero estamos viendo que de nuevo estos elementos van cambiando, incluso tenemos aquí como lo que llamaríamos un donus, se intercambian, se juntan los unos con los otros para ir formando elementos mucho más grandes, ¿vale? Vamos a centrarnos un poquito en las formas de lo que podemos llegar a ver. Esto que tenemos aquí es otra entrada, ¿vale? A esto que tenemos aquí, es como si fuera una especie de parte hacia afuera, ¿vale? Y luego otra que viene por aquí. Quizás para poderlo ver mejor y tal, sin tanto detalle, sería necesario coger, y ya vemos que no vemos nada más, para verlo con más detalle necesitaremos otro, a lo mejor otro filtro, ¿vale? Vamos a pinchar aquí, ¿vale? Y nos vamos a ayudar a... Ahora estás. Pantalla completa. Ah, espera, 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 que me he liado. Puede tomar un poquito de Netsity, que me lo he ganado. Lo que se dice, un chupito. Activo. Bien, ahora me voy a ayudar con otro filtro. El otro filtro es la espada de la verdad. No sé cómo actuará, creo que es muy potente también. Un botón de la derecha ahí. Me voy a filtros, creo que he pinchado donde era. Y ahora voy a quitar el Sentinel, ¿vale? Y voy a irme a la espada de la verdad. La espada de la verdad, creo que tengo que utilizarlo con un filtro, sí. Y veis que también es muy potente, ¿vale? Vamos a duplicar. Ya, pero si duplico, duplicar. Duplicar el Sentinel, voy a poner aquí que este es el Sentinel del Carla, del Sumer Carla, ¿vale? Para yo entenderme, ¿vale? Voy a poner aquí que ese es el filtro del Sumer Carla. Estáis viendo que si voy duplicándolos a estas, ¿vale? Este me lo voy a llevar para acá. Imagino que si yo hago aquí una modificación para quitar este Sentinel. Imagino que si yo estoy aquí, activo, y hago una pequeña modificación, quiero ver que esa modificación no me afecta al otro, ¿vale? Sí, sí me afecta. ¿Me afecta? Ah, no, espera, no me afecta. No, no me está afectando. Vale, bien, son independientes. Es que no lo tenía yo clara esa parte de ahí. Bien, pues vamos a llamar a este, a ver si me permite, no, renombrar y le vamos a llamar el Sentinel del True Sword, ¿vale? Que se me ha ido. Vamos a trabajar con este de aquí. En cuanto al Sentinel, está claro, os voy a ir explicando. Lo que pasa es que si yo le quito Gamma, no tiene claridad, ¿vale? Pero si yo voy ampliando la claridad, es cuando ya puede cazar prácticamente un montón de elementos ahí. Yo tendré que tener en cuenta a partir de qué punto, porque claro, te va a dar toda la información y yo quiero solamente parte de esa información, ¿vale? Ahí parece que está localizando todo. Ahí me da mucha información. Vamos a quitarle un poco de contraste. Habría que añadirle el contraste. Yo creo que ahí está bien. La luminosidad, vamos a darle un poquito más de luminosidad. La saturación, menos saturación o nada de saturación, directamente me dejaría ahí. Creo que está bien. Cambio de tonalidad, puedo cambiarle la tonalidad hasta conseguir una tonalidad y tal que me pueda llegar a ser de mucha utilidad. Lo que pasa es que este filtro ya directamente, ya digo que este le activa y una opacidad. Si le quito la opacidad, se hace transparente y me va a visualizar más o menos lo que hay ahí. Creo que estaría bastante entretenido. Vamos a dejarlo así de momento y está para que veáis con la opacidad a medias que nos hagamos una pequeña idea de lo que había ahí. Vamos a cerrar y vamos a capturarlo de nuevo. Quitamos esto y ahí nos va a visualizar en cierto modo qué es lo que había. Va a ser muy entretenido porque vamos a ver los objetos originales en cierto modo y como punto de partida y luego la parte que podemos ver más o menos. Yo creo que le pondría un poquito. Vamos a probarlo de esta manera. Sí, lo vamos a probar de esta manera y vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí con la bandera, que es lo que hay. Aquí, en este de aquí, estamos viendo lo que es el módulo lunar, ¿vale? Y cada una de las rocas, yo creo que incluso hasta le podría poner más elementos. Vemos justamente este. Vamos a venirnos por aquí. Y justamente en estas partes de aquí yo creo que estaría bien. Vamos a subirle, vamos a subirle. Estoy viendo que lo vamos a modificar. Botón de la derecha, vamos a decirle que filtros. Y yo creo que incluso hasta con el otro Sentinel, ¿vale? Nos va a dar mucha más información acerca de lo que es el contorno, ¿vale? Yo creo que va a estar bastante bien. Vamos a salir, no, a cerrar. Y ya tenemos ahí una idea más o menos de qué es lo que pudiera llegar a existir, ¿vale? Yo creo que este filtro está bastante bien porque aquí me muestra más o menos las formas que es lo que yo quisiera ver. Con vuestro permiso, botón de la derecha voy a bloquear, no está bloqueada la vista previa. Y podemos ver un poco las formas, incluso acercarnos más. Y ya me va a visualizar con una mayor claridad. Espera, me he ido. Me he ido. Estamos testando esto. Y fijaros que en la sombra del astronauta se está visualizando lo que había en el horizonte. Es decir, que la sombra es negro y absorbe toda la información. Y ahí estamos viendo todo lo que estamos visualizando. De hecho, si yo me pongo en grande voy a ver los mismos elementos que están reflejados en la parte superior. ¿Vale? Perfectamente. Incluso hasta un poco más chatos, ¿vale? En algunos casos, ¿vale? Pero vemos las formas que se estaban visualizando en la parte superior. Yo creo que es algo bastante interesante. En esta parte de aquí vemos que esto nos visualiza que esto era un tronco que continuaba por esta parte de aquí. De hecho, está siendo reflejado aquí. Y que aquí teníamos un elemento mucho más interesante, ¿vale? Ya tenemos algo que va a funcionar, ¿vale? Algo que nos da mucha información. Quisiera que vierais justamente aquí lo que se está reflejando, ¿vale? En la original lo que se refleja. Es algo increíble. Bueno, pues vamos para allá. Incluso lo bueno que tiene todo esto es que yo puedo ir viendo también en estos de aquí, por ejemplo, en este panel, qué es lo que se estaba visualizando, ¿vale? Podemos hacerlo en grande ir viendo las formas que aquí se reflejaban. Lo podemos ver en el original un poco entrevisto, pero bueno. Diferentes formas, maneras, etcétera. ¿Vale? Bien, yo creo que tenemos algo interesante, ¿no? Vamos a salir de la foto y nos vamos a ir directamente a... Voy a poner esto en grande y voy a irme directamente al Apolo 11 y vamos a ver la otra que es muy interesante que es esta de aquí. Vamos a entrar en esa fotografía. No, no me la ha cogido. No sé qué le está pasando esto y tal, pero que no te creas tú. Ahora parece que la pilla. Estamos hablando ahora de... No, no ha cogido. No ha cogido la fotografía. Habrá que reiniciar. Posiblemente ha entrado... Estoy tapando con mi... Vamos a reiniciar, ¿vale? Vamos a la Tierra. Ya sabemos también cosas interesantes de la Tierra. ¿Vale? Ahí tenemos de la Tierra, ¿vale? Y nos vamos a ir ahora a la Luna para que reinicie Luna. Ya lo tenemos ahí. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues muy sencillo. Estas cosas van a pasar precisamente porque... porque ambas aplicaciones están utilizando la misma memoria gráfica y a lo mejor, pues... una colapsada a otra. Bien. Voy a ponerlo en grande. Voy a venirme a Misiones Apolo. Apolo 11 y nos vamos a... Hemos dicho que están aquí. Bien. Se me queda ahí. Está cargando. No sé por qué no me... Vamos a hacer una cosa. A ver, voy a quitar... porque tengo aquí algo... Esto sería ponerse ahí. ¿Vale? Doblar esto un poquito para acá. ¿Vale? Y me voy a venir justamente a este. ¿Vale? Donde le voy a quitar lo que es... Voy a dejar solamente la... Esta cámara. Esta. Y esta. Y claro, os voy a enseñar más o menos cómo yo tengo que mirarlo. ¿Vale? Porque por eso estoy mirando esta parte de aquí. Pero vosotros lo que estáis viendo es... Esta parte, esta pantalla... Que yo estoy viendo en la parte superior izquierda. Y luego la otra. ¿Vale? La otra tratada la estáis viendo justamente de este tamaño. ¿Vale? Vamos a pinchar aquí. Ya tengo... A ver si soy capaz de... Bueno, soy capaz no. Si esto es capaz de visualizarla. Y vemos que no podemos visualizarla. ¿Vale? Vamos a visualizar otra fotografía. A ver si tenemos un poco más de suerte. Y tampoco. ¿Vale? Bueno, pues... Visto lo visto. Solamente me queda hacer una cosa. Y es que vamos a irnos a la Tierra. Tenemos la Tierra ahí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser directamente pinchar aquí en la Luna. Esperamos a que cargue todo. Y una vez que estamos ahí... ¿Vale? Si me gustaría hacer una cosa ya para finalizar esta parte. Ya hemos estado. Lo potente que es esa de ahí. Lo que voy a hacer es directamente... Le voy a cambiar desde aquí. Lo que es los filtros que estoy utilizando. ¿Vale? Botón de la derecha. Filtro. Y voy a quitar justamente este. Voy a probar este filtro. ¿Vale? No. Veo que no. Bien. El SWIFT sería Sentinel. El Sentinel tiene que ser mucho más fuerte. ¿Vale? El Sentinel este es totalmente fuerte. Detalle de esa manera. Cuando yo pinche aquí se verá de otra manera. Y... No. Hemos dicho que me voy a quedar con el Carla. ¿Vale? Vamos a pinchar aquí en el Carla. Con el Sentinel del Carla. Mira. Ese es el... La espada de la verdad. Pinchamos ahí. Yo creo que ahí estaría bien. Eh... Ya tengo ese Sentinel. Este otro no me va a servir. Así que vamos allá. Ya tenemos el Carla y su Sentinel. Quiero mirar a ver el Sentinel. ¿Vale? Si me ha hecho alguna variación. Si me ha hecho variaciones. Vamos a modificar ese Sentinel. Vamos a decirle que no queremos contraste casi. La luminosidad le ponemos un poquito más. Ahí estás. ¿Vale? Contraste. ¿Veis que me ofrece mucha información acerca de lo que hay? La saturación. Saturación me tiene que aportar muchos datos. Cambio de tonalidad. Yo creo que ahí... Ahí estaría bien. Y ya estaría. ¿Vale? Porque si le pongo más... Ahí estaría. Vamos a ver qué tal funciona ese Sentinel. Este sería el Carla y este con el Sentinel. ¿Vale? Vayamos a cerrar. Vamos a trabajar con esto. Y ahora directamente le voy a decir que quiero visualizar la pantalla. Esta otra. Y le quito la captura pantalla. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahora lo que tengo que hacer es dejarlo por aquí. Y ahí lo estamos viendo. Bien. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a una parte que es muy interesante. Que es esta de aquí. A ver que lo regenere todo. Porque hay que tener cuidado. Porque tiene que regenerarlo todo ahí abajo. Que siga regenerando. Nos vamos a ir a Lambert Crater. ¿Vale? Uno de los cráteres más misteriosos. Como podéis ver. Donde vamos a visualizar muchas cosas. Lambert Crater. Creo que vamos a poner esto por aquí. Esto que hay por aquí. Veis que estaba procesando un video. Esto por aquí. Lo voy a poner aquí. Eso es Lambert Crater. ¿Vale? Lo estáis viendo. Que tiene una forma determinada. Y tal. Que es bastante curioso. ¿No? Vamos a venir por aquí. Y no es lo único que hay. ¿Vale? Vamos a seguir. Estamos viendo que es muy, muy, muy potente. El Carla. El Summer Carla. Me está capturando todo. ¿Qué cosa más interesante? ¿No? Volvemos a encontrarnos los mismos elementos. ¿Vale? Tener en cuenta que esto habría que ponerlo así. Y además repetidos. Porque esto es lo que nosotros denominamos. Este de ahí. Es lo que nosotros denominamos los gemelos. Porque cada uno de estos tenía un nombre. Es como si hubiera dos gemelos. Uno mirándose al otro. ¿Vale? Donde el color de los hombros de uno es igual que el cuerpo del otro. Y los hombros del otro es igual que el cuerpo de uno. Este se les llamaba los gemelos. ¿Vale? En un patrón. Pero es que resulta que ahora os lo vais a encontrar justamente aquí la de hago. Y aquí abajo veis que se repite muchísimo. Pero mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Aquí os lo vais a encontrar. Este es el de la cruceta. ¿Vale? Y creo recordar que este, si existe este en alguna parte, tiene que existir uno igual, pero al revés. ¿Vale? A ver si soy capaz de encontrarlo. A una distancia determinada tiene que existir ese. A ver cómo era, porque creo que lo he encontrado. A ver cómo era este. Bien. El de la cruceta. Cruceta. Este color. Y el otro es como marrón con un borde negro. ¿Vale? Entonces, lo veis. En alguna parte tiene que existir al revés. Creo que está en la parte de arriba. ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí. No. En esa de ahí no. Fijaros este, este patrón. Es realmente increíble. ¿Vale? Venimos por aquí. Y creo que lo he encontrado. Lo había encontrado. ¿Vale? Ahí tenemos uno. ¿Vale? ¿Y cómo sé yo esto? Porque en Marte existe exactamente... Y ahí tenéis el otro. En Marte existe algo idéntico. ¿Vale? Idéntico. Estos patrones se repiten también en Marte. ¿Vale? Ahí tenéis. Otro. Realmente es increíble, ¿no? Estos patrones de aquí. Y dadle ahí patrones nuevos. ¿Vale? Que nos revela este vídeo. O sea, no este vídeo. Este filtro. Patrones que desde luego no pueden ser motivo de un... Ahí tenéis otro. ¿Vale? Nuevo totalmente. Dos muros. Tened en cuenta que las partes más oscuras son las más... Son las más bajas. Porque todos comparten eso. Y las partes más claras son las más elevadas. ¿Vale? Ahí tenemos eso. ¿Vale? Veis que... Que tenéis multitud. Pero una distancia enorme de patrones. Y algunos de ellos y tal son realmente increíbles. Bueno, pues esto puede... Podemos llegar a... Fijaros que está muy bien definido. ¿Vale? No es como esto que hay por aquí. Dice... No, es que son visualizaciones. Sí, pero porque aquí no se visualizan. ¿Vale? Solamente aquí. Porque es claro. Vamos a venirnos aquí. Porque vemos que en los siguientes cráteres en este... También nos encontramos algo muy parecido. Ahí tenéis. Mira, 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 mira. A ver si soy capaz de llevármelo por aquí. Agrandarlo. Porque ahí tenéis justamente lo que os decía. La cruceta. Vais a ver. A ver si no se me va. Lo puedo poner grande. Para poder verlo bien. Esto existe en Marte. ¿Vale? Siempre que tenemos un cinquillo. A este le llamábamos el cinquillo. ¿Vale? Vais a ver que se divide en una, dos, tres, cuatro y cinco partes que comparten la misma cromografía. Verde claro. Verde claro. Verde claro. Claro y claro. Un puntito de verde claro. Un contorno de verde oscuro. Verde oscuro. Verde oscuro. Verde oscuro. Verde oscuro. Y un verde mucho más claro alrededor. ¿Vale? Bien. Formando una, dos, tres, una, dos y tres. La parte grande. Pero el otro fijaros muy bien que es marrón oscuro, marrón claro y el verde claro. Marrón oscuro, marrón claro, verde claro, marrón oscuro, marrón claro. Y este es exactamente igual. La cromografía de los elementos que utilizan son exactamente iguales. Quedaros con la forma esta. ¿Vale? Esta forma. Y ahora, imaginaros esto, que esta cromografía que hubiera, verde claro, verde oscuro, verde mucho más claro, estuviera solamente en la parte de ahí. En esta, en esta, en esta, en esta y en esta. Porque lo vais a tener aquí. En esta, en esta, en esta y en esta. Y imaginaros que esto que está aquí, verde oscuro, marrón oscuro, marrón claro, ¿vale? Y el verde claro, ¿vale? Estuviera, en vez de estar en los lados, estuviera aquí, 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 aquí y aquí. Porque es lo que tenéis aquí. Aquí, 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 aquí. Eso, tan extraño, ¿vale? Que estamos viendo. Realmente, fijaros una cosa. Si el color más claro es el más elevado y el color más oscuro es, digamos, el más profundo, esta parte de aquí encajaría perfectamente con esta parte de aquí. Ya que esta sería la parte más oscura, más alta y encaja con la parte más baja. Es decir, lo que decíamos siempre, formar estructuras. Pero bueno, lo estamos viendo así y todo eso. Lo que no sabemos es si por los laterales, que parece que sí. ¿Vale? Porque ahora yo no lo veía antes, pero ahora sí lo vemos. Los laterales también es así. Fijaros en esa línea oscura. Es que no sé si voy a poder agrandar más. Esa línea oscura que tenemos, voy a moverlo. Esa línea oscura que vemos aquí, que vemos aquí arriba, que estará abajo y estará en la parte de arriba. Fijaros muy bien que en esta de aquí lo tenemos en los bordes. ¿Vale? A ver si podemos... Lo tenemos en los bordes en lugar de tenerlo ahí en el centro. ¿Vale? Es algo, ya os digo, algo interesante. Muy, muy, muy interesante. Estamos aprendiendo muchas cosas. Y eso desde el propio Google, ¿no? Fijaros que es... Incluso si yo lo agrando, empiezo a ver así como unas rayitas y todo eso en el original. Así como unas tonalidades. Lo interpretamos como ruido, pero no, no es ruido. Es algo muy interesante. Vayamos, vayamos más por aquí. Voy a situarme aquí porque estáis viendo que todos los cráteres van a reflejar eso. ¿Reflejarán lo mismo la parte que tengo yo por aquí? Pues no lo sé, posiblemente en algunos casos sí. ¿Vale? Estamos viendo que sí y tal, pero de otra manera. ¿Vale? No sé. Algo raro, ¿no? Algo raro, algo pasa con Mary. ¿Vale? Vamos a situarnos por aquí. Vemos que todos los cráteres tienen... Pero llega un momento en el cual yo ya me salgo de aquí. No lo tengo tan definido. Y eso viene muy bien a los filtros de... Justamente de ultranegro. Porque los filtros de ultranegro los programé para enfocar directamente las partes muy definidas. O sea, muy difuminadas. ¿Vale? Así que todo ese ruido que tenéis ahí, directamente los filtros de ultranegro y tal, en una parte muy difuminada, lo... Digamos que lo mejora. ¿Vale? Es decir, me comprime mucho mejor lo que son las líneas y tal, pero no al azar. Ni buscando nada, sino simplemente intentando buscar un color similar. ¿Vale? ¿Por qué se hizo eso? Porque las fotografías analizadas en el 2013, ¿vale? Había muchas fotografías que estaban como muy difuminadas. Entonces se hizo un arreglo para poder conseguir esa unión. ¿Vale? Es decir, poder definir mejor la imagen, pero sin necesidad de adulterar la imagen. Algo parecido como una especie de charpen, ¿vale? O enfocado, pero sin necesidad de enfocar, o sea, sin maltratar lo que es la imagen original, ¿vale? No añadiendo nada, sino intentando buscar o despreciando los colores que realmente no eran similares, ¿vale? No añadiendo colores nuevos que formaran imágenes, ¿vale? Dicho esto, quiero que veáis esto. ¿Vale? Porque en cualquier caso os va a resultar muy, muy, muy revelador. Ahora ya, cuando venga por aquí, ya no estoy... Aquí pone McDonald's, ¿vale? Bien, me debéis una hamburguesa. Como podéis ver, en esta parte de aquí, me está enfocando... Vamos a dejarle que cargue todo, ¿vale? Porque esto tiene que cargar. ¿Veis en la parte inferior que está cargando? ¿Vale? Y tiene que cargar. Vamos a dejarle que cargue. Y vemos aquí que tenemos exactamente unos elementos mucho más definidos, ¿vale? Incluso vais a decir, no, son los pisselados y tal. Bueno, ¿vale? Vamos a intentarlo. Vamos a verlo. Dices que son los pisselados. Vamos a mantener eso. Esta forma de aquí, ¿vale? Es un cinquillo. Y si hay un cinquillo, tiene que haber en alguna parte su homólogo. Porque es así. Fijaros esta otra parte de aquí. Este cuadradito que hay aquí, es del mismo tamaño que este cuadradito que hay aquí. Y este que hay aquí, es del mismo tamaño que este de aquí. Pero nos encontramos una cosita. Y es que este tiene un cuadradito aquí chiquitito. Ese cuadradito, lo vamos a poner en grande. Este cuadradito chiquitito, es del mismo tamaño que otro aquí, otro aquí y otro aquí. Con lo cual cuatro de estos forman eso. Pero aquí no nos encontramos otra cosa. Y es que podíamos intuir que aquí hay un cuadradito. De hecho, fijaros el tamaño de mi mano, ¿vale? Si yo pongo aquí esto, esto, esto y esto, formaría el cuadrado chiquitito, ¿vale? Este hueco de aquí correspondería a un elemento que se va uniendo el uno con el otro para formar uno grande. Y este grande se une con otros para formar otro más grande. Y este más grande se une con estos de aquí para formar otro más grande. Y al final, ¡pumba! Plota cabeza. Vale, pues entonces, y de esa misma manera, este grande de aquí que tenemos aquí, se formará, se unirá con este otro de aquí, con este otro de aquí, con este otro de aquí, para conformar otro. Y a su vez, este grande de aquí se unirá directamente, este, con otro que haya justamente a la derecha, con otro del mismo tamaño, con otro del mismo tamaño, para formar uno grande. Y a su vez, ese grande que tenemos ahí, se va a unir con otro de aquí, con otro de ahí arriba, con otro de ahí, para confeccionar todas las cosas. Y así, así como decíamos y tal antes y tal, de esa misma manera y tal, al final, ¡pumba! Plota cabeza. Vale, yo sé que ese comentario es, no sé, me vais a decir, sobre todo el don dirá, bueno, vamos a ver, es poco original, es palabra suya, voy a imaginarlas, ¿vale? Porque esto, vamos a ver, esto es, os voy a ser sincero, esto es para el don, es un detalle que quería tener con mi querido amigo y casi hermano, el don, ¿no? Don Luis Sánchez García. Así que, me da igual y todo eso, me diría, Sergio, desde luego, es impresionante, pero tienes una forma de explicar las cosas que son poco, poco, poco profesional, no, no creo que me diga eso y tal, alguien diría, haz las cosas como te dé la gana, es lo que diría él. Bueno, pues es igual y tal, como va a ser para él y todo eso, me da igual, lo voy a plasmar así, además es mi vídeo y al que no le gusta, pues ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Vale? Se pone a ver gatitos, perritos y cosas de esas. Bueno, hay una parte también que me va a interesar mucho ver, ¿vale? Bueno, aquí hay una cosa, una parte que además siempre he querido analizar, ¿vale? Que es esta que tenemos aquí, que ya estamos viendo cómo va todo eso. Analicemos, resulta que hay algunos elementos aquí que son realmente curiosos, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí, fijaros en el original, esta parte de aquí son como elementos que suben, ¿vale? Y que uno para allá, el otro para allá, el otro para allá, ¿vale? Son como esquinas, pero nunca había quedado muy claro, ¿no? Entonces, si nos acercamos, nos vamos a encontrar igualmente todos esos elementos que están ahí. Un cinquillo, además fijaros que no es tontería, dice, bueno, es que, claro, pero es que este de aquí es idéntico a este de aquí, a ese patrón de ahí. Porque vamos a estar así toda la vida, ¿vale? Pero bueno, tampoco lo vamos a hacer, ¿vale? Pero diréis, no, es que es un piselado, Sergio, es que no sé qué, sí, por eso aquí no se ven esas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Bueno, pues vayamos para allá, aquí podemos ver que incluso hasta hay una zona aquí que me encanta, ¿no? Porque es como si lo hubieran recortado, como diciendo, vamos a recortarlo, no lo vamos a enfocar porque aquí había algo gordo, ¿vale? Y no quiero enfocarlo, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que han querido tapar, ¿vale? Porque lo que han querido tapar es precisamente esta parte de aquí, esta estructura que hay justamente aquí, que ahora sí podemos ver. En el original no lo podíamos ver, nosotros ahora sí podemos verlo, como morra. Y fijaros muy bien que está cargado, ¿vale? De elementos, de complejos, unos al lado del otro. Eso en mi pueblo es una urbanización, ¿vale? En el vuestro será otra cosa, pero en mí es como una especie de urbanización y todo eso y tal. La urbanización lugar, venga por aquí, traígase la bombona de oxígeno. No, venga, serio, vamos a plasmarlo bien. Es que tenéis que entenderme, si es que este es de 2012 y que, bueno, el don lo sabe, si es que, ¿qué le vamos a hacer? Si es que ya no queremos nada, no queremos nada, no queremos nada. Vale, vamos por aquí y estamos viendo determinados elementos aquí que yo no veo nada. En el original, en la parte superior izquierda, no veo nada, no veo nada. Es que nunca, aunque lo veáis, hay gente que ni siquiera lo ve. Hay gente que dice, no sé, si me pasas tu método, pues a lo mejor. Pero fijaros esta parte de aquí, que es vital, esta parte de aquí, la parte oscura, ¿vale? Habría que mirarlo, ¿vale? Pero la parte más clara pareciera que tiene aquí abajo, pareciera que está elevada, ¿no? Pero parece que esta parte, que está más oscura, hemos dicho que lo más claro es lo que está más cercano a nosotros. Y lo más oscuro es lo que está más abajo. Fijaros una cosa. Este patrón con ese puntito, ese 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 patrón con otro puntito. Ahí parece un... Fijaros el triangulito, son todos iguales, de la misma cromografía. Oh, cielos, Dios mío, no me extraño que lo quisieran quitar. Y nos encontramos con esta forma, con uno, dos y tres. Uno, dos y tres. ¡Hala! Seis deditos. Vale, vamos a ver. Pues significa que esto estaba más elevado que el otro y que posiblemente esto que estamos viendo aquí sea, en cierto modo, la proyección de la sombra de lo que estamos viendo aquí. O simplemente algo que va a encajar justamente ahí. Vale, una de dos. O sea, es algo muy, muy, muy bonito, muy, muy impresionante. Y podríamos estar explorando y explorando y explorando. Aquí tenemos algo también muy, muy interesante, ¿no? Porque, a ver, para quien diga, no Sergio, eso no puede ser. Podemos avanzar y podemos ver que todos los elementos son similares, del mismo tamaño, cuadradito, cuadradito, otro cuadradito. Fijaros aquí. Este cuadradito crearía estos dos. Uno, dos, tres y cuatro. Y aquí tengo otro cuadradito que es idéntico, pero fíjate el tamaño del cuadradito. Aquí tengo un cuadradito, otro cuadradito, otro y otro, ¿vale? ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque fíjate que lo más claro estaría más elevado. Entonces va a encajar con otro, como piezas de TNT o de Lego. Lo que pasa es que los Legos son mucho más caros y han desaparecido. Fijaros qué bonito. Y esto gracias al Summer Carla, ¿vale? Bienvenidos, bienvenidos al Parque de las Naciones de la Luna, ¿no? Algo muy bonito, ¿no? A ver, sin comentarios, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando dices esas cosas y todo eso, Sergio, es poco creíble. La gente se piensa que, ah, es un camelo, no sé qué, no sé cuánto. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya me da igual que piensen lo que piensen. Yo estoy aquí para compartir una cosa, para mostrárselo a mi querido don y para darle, pues, para quien le pueda llegar a interesar. Porque ya ha llegado un momento en el cual, tras tanta silenciación, ya no está exactamente igual lo que llegar o no llegar. Y todavía, hoy en día, sigo llamando, recibiendo llamadas de gente que dice, o sea, que mira aquí, tengo un hueco a ver si, para potenciar, para que la gente vaya conociendo tu trabajo y tal. Vamos a ver, y es que me dan ganas de decir, vamos a ver, ¿tú te crees que con 500 vídeos que llevo yo montados, yo tengo necesidad alguna de coger y que esto se sepa dos exactamente iguales? ¿Vale? No, no, no. ¿Veis que es prácticamente, bueno, qué le vamos a hacer? Estas imágenes son muy, muy, muy bonitas y nos ponemos estas, fijaros, aquí arriba, ¿vale? Para el que no, 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 no lo crea. Tenemos esto, tenemos esto. Y si esto fuera el, si hemos dicho que lo negro es el reflejo de todo lo que hay por aquí, ¿vale? De la parte más alta, fijaros que la parte más baja sería esta, ¿vale? Con lo cual dejaría traspasar este color de aquí. Es decir, la parte más alta no va a dejar pasarle el brillo o lo que sea, entonces directamente o eso o que esta parte que es más baja va a encajar con esa de ahí. La verdad es que es algo realmente increíble, ¿vale? Y todo eso en ese cacho de ahí, que no hay nada, absolutamente nada. Bueno, pues vamos a, y yo sé que se está alargando, pues se está alargando muchísimo. Pero hay una parte que sí quiero ver, ¿vale? No sé si la tengo almacenada por alguna parte. Es una parte que un tal Spiegel, ¿vale? Que era un, a ver si la puedo encontrar, ¿vale? Que es otra. Un tal Spiegel mostró, ¿vale? De una incidencia que, bueno, la zona la descubrí yo, pero la incidencia la descubrió Eric Ruiz Masson. Al César, lo que es del César, ¿vale? Descubrió en esa zona que yo descubrí una incidencia que era como si fuera una especie de triangulito formado con rocas, con lucecitas, ¿no? Y claro, Spiegel, que era un ufólogo de Estados Unidos y tal, corrió a publicarlo y todo eso y se hizo mirar, ¿no? Dijo, sí, yo escuché que había, además lo podéis escuchar en el documental de Discovery Mass, la de Aliens en la Luna, ¿vale? Que decía, sí, yo sabía, yo escuché que había unos investigadores y tal que andaban explorando e investigando por el Google Maps y tal, pero no decían los nombres, ¿vale? A todo seguido, sí, más adelante y tal, después de mucho insistir, el hombre ya dijo, dice, sí, sois vosotros, ¿vale? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así y todo eso y Dios le da orejas al que quiere volar. Vayamos para allá, ¿vale? Animado Suárez, seguimos por ahí y eso no quita, fíjate que eso no va a quitar en absoluto que yo me sienta y tal realmente, por eso es una zona que está por aquí, es que lo tengo muy oxidado yo todo esto, creo que es una zona muy pequeñita, ¿vale? Tendría a lo mejor buscarlo, ¿vale? Esa zona, buscarla, podemos ver justamente ahí determinados elementos, ¿vale? Es una zona que es muy especial, ¿vale? Y que está totalmente definida, ¿vale? A ver si soy capaz de verla, bueno, esto ya es el lado en esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a ver aquí, no, no, es en esta, confío en que esto me lo visualice. Este de aquí nos encontramos en Tchaikovsky, jo, y cuántas veces, cuántas historias del cráter, no, 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 es Korsky, es Chor Korsky, ¿no? Ese es, vamos a ver que, ala, toma, quería chocolate, toma dos tazas. Watch, 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 ¿vale? ¿Os suena? Te vamos a tomar por saco de donde estábamos, ¿eh? He dicho saco. Pues bien, muy bien. Aquí hay una cosa muy interesante, resulta que yo tengo esto, hemos dicho que aquí había un triangulito, ¿vale? Bien, aquí tengo uno más chiquitito, ¿vale? Que hemos dicho que esto en una esquina tiene un triangulito, esto en una esquina tiene un triangulito. Qué guay, qué bonito, es que mola un montón. Este de aquí también tiene un triangulito, pero lo que no sabemos es que este por aquí también va a tener otro triangulito, ¿vale? ¿Lo veis? Son cosas muy interesantes. Este filtro es muy, 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 muy potente, ¿vale? Es muy, sumamente potente. Además que me encanta, además modificándolo un poquito y tal, puede llegar a resultar muy, muy interesante. Faltaría y tal, pulir las partes claras, ¿no? Quizás sea muy, muy interesante. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y todo eso, porque realmente se está alargando mucho, nos había dicho un cuarto de hora, no sé lo que llevaremos, así que, que bueno, pues lo dicho. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias. Y que esta exploración, la 700, creo que era la 706, ¿vale? Es increíblemente grande. Un gran abrazo y nos vemos. Hasta la vista.